L-U-L-I Luli Pampín Pequeños, jugamos con la bruja misteriosa La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja ¡Cuidado! ¡Que nos puede pillar! ¡Despejado! ¡Vamos a por la escoba! ¡Somos muy valientes! ¡Paso! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja ¡Cuidado! ¡Que nos pueden pillar! ¡Despejado! ¡Vamos a por la escoba! ¡Somos muy valientes! ¡Paso! 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 ¡Ay! ¡No! La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja ¡Cuidado! ¡Que nos pueden pillar! ¡Despejado! ¡Vamos a por la escoba! ¡Vamos! ¡Somos muy valientes! ¡Paso! ¡Paso! ¡Oh, no! La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja Cuidado, cuidado que nos puede pillar A ver, a ver ¡Despejado! ¡Vamos a por la escoba! ¡Somos muy valientes! ¡Paso! 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 ¡Oh, no! La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja Cuidado, cuidado que nos puede pillar A ver ¡Despejado! ¡Vamos a por la escoba! ¡Qué valientes que somos! ¡Vamos! ¡Paso! 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 ¡Oh, no! La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja Cuidado que nos puede pillar A ver ¡Despejado! ¡Vamos a por la escoba! ¡Y no nos da miedo! ¡No nos da miedo! ¡Paso! 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 ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Tenemos la escoba! ¡Woo! Ja, ja, ja ¿Te gustaría que leamos juntos? Ja, ja Cuando abras mis aventuras Estaré justo a tu lado Sumergete en Lulipampín Y el poder de la imaginación Y Lulipampín Y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? ¡Dale al like! Y si querés ver más ¡Suscribite! Podés encontrar mi música También en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales Y en la página web Lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos!